1, 2, 1, dale, empujá, 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 la gente dice que hiciste 5, me faltan 3, una más, una más, no, 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 una más, dale, empujá, correcta Cufórtalo, fuerza morico la concha de tu reputya madre empujá y se piensa que soy Sabre Optimus Prime bolude hace fruta, bolude era la última parte me quiere morir y quiere que me muera quiere que estar fuerte si, pero vivo, estalado madalo, claro, pone 100 kgfisicoatrolista del guardão ponete 100 gió ¿Cómo te llamó? ¿Cómo te llamó?